La verdad que feliz, estoy en mi casa, obviamente que uno cuando se fue siempre estuvo por venir, por diferentes circunstancias no se ha podido dar, hoy le doy las gracias a Martín por confiar en mi trabajo y acá estoy, feliz. Yo estoy bien, me siento bien, obviamente que lo que me falta un poco es un tema futbolístico, hace tiempo no jugó, pero estoy bien, estoy contento, estoy con la cabeza tranquila, que eso es importante para un jugador que necesita jugar, obviamente que la decisión siempre va a ser de Martín, pero nada, uno se va a preparar durante el campeonato también, ahora tenemos un tiempo muy corto, pero en el cual voy a dar el máximo para tratar de estar de arranque del campeonato a disposición. Bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá, agradecer a Martín por llamarme y darme esta oportunidad desde que llegué hoy temprano y vi lo que es esto, la verdad que quedé muy asombrado y muy contento. Bueno, el objetivo es venir a sumar, obviamente que vengo a jugar, si no me hubiese quedado en Colonia, pero vengo a sumar de donde me toque y a intentar ayudar a mis compañeros a llegar al objetivo que es el campeonato. Bueno, como dije, estoy muy contento y muy agradecido a la gente por darme esta oportunidad. Siempre que Nacional está interesado en uno es algo lindo, tuve un año y medio afuera, estaba jugando, como decís vos, pero por ahí el club estaba buscando una salida, surgió la posibilidad Nacional, obviamente que tuve que resignar en lo económico, tanto mi representante como yo, pero bueno, la verdad que siempre es lindo estar en el lugar que uno quiere, que la verdad desde el presidente hasta Martín que me llamó, siempre me dieron para adelante y obviamente estar en el lugar que uno quiere y con gente que le tiene confianza a uno, eso hace querer venir siempre y no importa lo que haya que resignar.